Queridos hermanos, queridos hermanos, estamos hoy aquí reunidos para celebrar el santo matrimonio entre dos personas que se quieren, se aman, se respetan. Si hombre, tú encima mete presión. Jura este me ha calado desde el principio. Mírala, como sonríe. Tampoco voy a destrozarle la vida. Pero claro, ¿es la mía? ¿Mi vida qué? ¿Es ahora o nunca? Si alguno de los presentes tiene algo que decir, algún trapillo sucio que sacar, bueno, pues este es el momento. Que hable ahora o que calle para siempre. ¿Nada? Bueno, pues, María, ¿quieres a este hombre para amarle y respetarle? Reacciona, piensa en algo, coño, rápido, vamos. ¿No quieres? ¿No quieres? ¿No quieres? ¿No quieres? Sí, quiero. Mierda, pero ahora ya es la última oportunidad. Tienes que pensar algo. Vamos, vamos, lo que sea. Sí quiero. Joder. Bueno, pues ya sois marido y mujer. Os podéis dar un besito. Y luego hacemos ya la firmita y todas esas cosas. Y, por favor, las fotos rapidito, que luego me empieza a entrar el hambrecilla por aquí. Y, en fin, bueno, nada, encantado. Y vosotros a ser felices y todo eso. Qué bien se respira aquí. Y detrás de esos piros las tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Esperas que empiece a logrear tus virtudes, lo llevas crudo. ¿Tú te crees muy lista, no? Puede. Pues estar muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna! ¡Estoy en la luna!